¿Qué es la reina de España? ¿Qué es la reina de España? A pesar de que antes de su aparición en escena Felipe era inseparable del matrimonio Grecia-Miller. Quizás el motivo reside en que, aunque ambas son plebeyas, sus orígenes y sus vidas no pueden ser más dispares. María Chantal nació en Cuna de Oro. ¿Qué es la reina de España? A pesar de la gran fortuna de sus padres, María Chantal y sus dos hermanas tenían muy claro lo que significaba. Pia, la mayor, contrajo matrimonio con Christopher Getty, nieto del multimillonario petrolero Getty, mientras que Alexandra, la Benjamina, se casó con el príncipe Alexandre von Furstenberg, único hijo de la diseñadora Diane von Furstenberg. Por su parte, María Chantal se enamoró del heredero del desaparecido trono griego, el príncipe Pablo, hijo de Constantino y Ana María. ¿Qué es la reina de España? Se conocieron en una cita a ciegas en 1992 organizada por el amigo de ambos, Aleko Papa Marco, un banquero neoyorquino. Fue amor a primera vista. Quedé embelesado con sus delicadas facciones y su deslumbrante belleza. Luego descubrí que teníamos muchas cosas en común, declaró Pablo. Tres dos años de noviazgo, el príncipe Incorro di Angsta, Suiza, en 1994 en una romántica petición de matrimonio en la que le entregó a su novia de un anillo formado por un carísimo zafiro central talla camujón rodeado de pequeños diamantes. Al anunciar el compromiso de su hijo, el rey Constantino llegó a asegurar que estaba muy feliz, como en la luna por el enlazo. Su boda fue uno de los grandes eventos de la década de las 90, llegando a ser catalogada como la más importante desde la de Carlos y Lady Di. Celebrada en Londres el 1 de julio de 1995. Reunió a más de 1250 invitados entre los que se encontraban la mismísima reina Isabel y quien no suele acudir a este tipo de eventos, la reina madre, los reyes Juan Carlos y Sofía o Margarita de Dinamarca. Para poder casarse con Pablo, Maya Chantal cambió de religión por amor y dejó atrás sus creencias católicas para adoptar una nueva fe, la ortodoxa, en una ceremonia de confirmación celebrada en Nueva York. Con su vestido en chantilly y encaje con una cola de 5 metros creado por Valentino Garabani del que fue musa durante años, Maya Chantal consiguió convertirse en una de las novias más míticas de la realeza, uniéndose al club de Grazekei. Se calcula que la boda costó 8 millones de dólares, que pagó en su mayor parte el padre de la novia, quien llegó a asegurar que estaba dispuesto a dar el dinero que fuera para que se restaurara la monarquía en Grecia y su hija pudiera convertirse en reina. En dicha boda, don Felipe tuvo un papel protagonista, ya que actuó como padrino interviniendo en el intercambio de anillos y sosteniendo la tradicional corona ortodoxa sobre la cabeza de su primo Pablo. Como el resto de la familia, el entonces príncipe de Asturias recibió con los brazos abiertos a María Chantal. Fue precisamente ella quien le presentó a Felipe Vía la modelo Gigi Howard, con la que estuvo saliendo durante unos meses. Las dos parejas se llevaban tan bien que incluso fueron pillados compartiendo vacaciones en la Semana Santa de 1995 en la caribeña isla de San Martín, unas semanas antes de la boda de Pablo y María Chantal. Aunque la relación de Felipe y Gigi no funcionó, el entonces príncipe de Asturias siguió igual de unido al matrimonio Grecia-Miller. Era habitual verlos compartiendo días de descanso en Palma de Mallorca o saliendo a cenar por los restaurantes de moda. Pablo y María Chantal no dudaron en elegirlo como padrino de bautismo de su hijo Constantino, junto a Victoria de Suecia, Guillermo de Cambridge y Federico de Dinamarca. Una prueba más de que, aparte de su estrecho vínculo con Felipe, Pablo y María Chantal son muy queridos por el resto de la realeza europea. Por ello, no suelen faltar a ningún sarao real, como la boda de los duques de Cambridge o el cumpleaños de los reyes saraaldisonia de Noruega. Con el paso de los años, la relación de Felipe con Pablo y María Chantal se fue enfriando, sobre todo después de la llegada de Leticia. A la reina no le apetecía demasiado compartir tiempo con los Grecia y lo dejó bien claro desde el principio. De pasar vacaciones juntos y verse con asiduidad, los primos pasaron a coincidir en eventos de la realeza, como bodas o celebraciones. Una de las que tenemos constancia fue en 2013 en Grecia durante la celebración del 50 aniversario de la muerte del rey Pablo, abuelo de ambos, aunque no existe prueba gráfica de una interacción entre ellos. Otro de los motivos del distanciamiento entre Felipe y sus primos es el apoyo que estos han mostrado a Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina. Al igual que sucedía con el rey, los Grecia estaban y lo siguen estando muy unidos a Cristina, sobre todo a Alexia, y no han querido dejarlos en la estacada en estos tiempos difíciles. Prueba de ello es que fueron invitados a la fiesta que María Chantal organizó con motivo del 50 cumpleaños de Pablo. En esa celebración, a la que también acudió Felipe sin Leticia, los dos cuñados protagonizaron un inevitable encuentro después de muchos años de tensión a causa de nos. Otra de las cuestiones que defendió María Chantal en sus tweets en los que no dejaba demasiado bien a Leticia es la importancia de que las familias estén unidas y presumió de la suya con una fotografía. Tras su matrimonio, los príncipes griegos no tardaron en darle la bienvenida a su primera hija, María Olimpia, dos años más tarde llegó el heredero, Constantino Alexios, en el 2000 María Chantal dio a luz a Xileas Andreas y en 2004 a Odiseas Quimón, el último en llegar fue Aristides Estabros, el Benjamín de la familia, quien actualmente tiene nueve años. A María Chantal le encanta presumir de su familia en las redes sociales. No hay semana en la que no comparta alguna imagen de sus hijos, demostrando que es una madre presente a la que le gusta pasar tiempo con ellos y más ahora que los dos mayores han volado del nido y están viviendo en Estados Unidos. María Olimpia reside en Nueva York, donde estudia moda, mientras que Tim está cursando su primer curso en Georgetown, la misma universidad en la que estudió su padrino Felipe V. Pero María Chantal no solo ha conseguido formar una familia unida y tener uno de los matrimonios más estables de la realeza, con más de 20 años a sus espaldas. La millonaria también ha logrado hacerse un hueco en el mundo de la moda infantil con su firma, María Chantal LLC, que creó en el año 2000. Tal es su éxito en estos 18 años que su marca se ha convertido en la preferida de muchas famosas que buscan en sus diseños un toque de originalidad y elegancia. Es el caso de la actriz Gwyneth Paltrow, las modelos Claudia Schiffer y ella Macpherson e incluso Kim Kardashian. También las mamás de la realeza confían en la firma de María Chantal. Este es el caso de Victoria de Suecia, quien suele vestir a Estelle y Oscar con diseños de la princesa griega, o la duquesa de Cambridge, que confía en la firma para George y Charlotte. Leticia es de las pocas que jamás ha tirado de María Chantal para vestir a sus hijas. ¿Será ese uno de los motivos de su inquina hacia la reina de España? ¡Suscríbete al canal!